¿Qué es lo que realmente no funciona? ¿El sistema de salud de los Estados Unidos, simplemente porque se llama Obamacare, o los seguros que realmente no nos han dado la mejor información? ¿Qué es lo que no funciona de este sistema? Yo creo que la manera que lo implementaron es una cosa que pierde el funcionamiento, porque si hubieran puesto un plan estricto, una manera de hacer todo de una sola manera, no hubiera la confusión, no hubiera los cambios que hay, no hubiera la falta de cobertura en algunos niveles, y las otras personas que tienen demasiado, entonces se nivela mejor. Europa, por ejemplo, los alemanes han tenido un sistema de servicio social desde el tiempo del rey, de los reyes, y ellos han funcionado y tienen una sociedad que funciona bastante bien. El problema que tenemos nosotros no es que el gobierno lo guía, sino la manera que el gobierno le ha dado a las compañías de seguro las cartas blancas para ellos formular y cómo van a implementar el caso. ¿El gobierno o las compañías de seguro, Federico? No, en este caso la responsabilidad es del gobierno. A mí me parece que el Obamacare está diseñado de una manera desbalanceada. El ciudadano tiene la obligación de comprar el seguro, pero los médicos no tienen la obligación de aceptarlo. Entonces, si tú necesitas un especialista y no está en tu network, él te puede mandar una factura de 5 o 10 mil dólares, lo que a él le parezca, a los precios que a él le parezca, y tú le debes ese dinero. No hay manera que te puedas escapar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Si debieron, si te obligan a tener un seguro por el Estado, pero entonces obligan a todos los médicos que lo acepten, y eso no sucede. Ellos se partieron la torta entre una compañía, una de las más grandes aquí fue la que agarró casi todo el mercado del Obamacare. No será ahí donde reside el problema, que esto se fue por los dos lados. Una compañía muy grande de seguro, que es conocida aquí, no la vamos a mencionar, y el gobierno. O sea, de un lado estaba el gobierno y del otro lado estaba la compañía de seguro. Ellos siguieron asegurando y los pacientes, inclusive los médicos que los tenían que ver, no los podían ver porque no daban abasto. El problema que hubo es que tuvieron que políticamente darle a las compañías de seguro ese poder. Porque políticamente, cuando trataron de hacer el single payer, hubo una gran oposición, especialmente del Partido Republicano, donde ellos no querían que fuera solo el gobierno el que distribuyera el beneficio médico, como lo está haciendo con Medicaid y Medicare. Entonces, si hubieran hecho eso, no hubiera este problema de las compañías de seguro. Pero al tratar de también complacer a la derecha y a complacer a los intereses económicos de las compañías de seguro, entonces es donde viene este problema de defunción, donde un sistema que está supuesto a ser para todos, está controlado por pocas compañías y entonces ellos tratan de discriminar lo más que puedan para sacarle mayor beneficio. Entonces, ahí es donde viene el problema. No tenemos que ir. ¿Funciona o no funciona? No, no funciona. Y te voy a dar un ejemplo. Suponte que tú tienes que tener una cirugía que es muy importante. El seguro te va a cubrir el cirujano, pero no te cubre el anestesiólogo en muchos casos. Entonces, ¿cómo vas a tener una cirugía sin anestesia? Ellos contratan a un anestesiólogo y te van a dar una cuenta de 4 mil dólares, que no la pagas el seguro, la debes tú. Entonces, ¿qué seguro es ese? ¿Funciona o no funciona? ¿Te harías una operación sin un anestesiólogo? Funciona, claro que sí, porque si no puedes, anteriormente cuando no existía el Obamacare, ibas al hospital, te tenían que operar y después de todas maneras tenías la deuda. Ahora, aunque sea, te cubre la parte de la operación. No te cubrirías la anestesia que te cubrirían que seas cirujano. Antes no te cubrías nada. Ya es una botella de whisky, el Ronnie. Exactamente. Pero es algo necesario. La sociedad tiene que estar cubierta para que las personas tengan... Mira ahora la crisis que tenemos con el problema de la potencia de Ibora. Si no hubiera un sistema médico nacional fuerte, ¿cómo pudiéramos controlar eso? Eso será otro tema. Federico, muchísimas gracias. Jorge Acosta, muchísimas gracias. Ustedes no se retiren que regresamos con más aquí en Buenos Días Latino y yo sigo aquí midiendo fuerzas.